Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. 10 con 53 y para terminar el programa como Dios manda, les tengo una pregunta que es preciosa. ¿Qué es peor, la infidelidad sexual o la emocional? La sexual, no, la sexual. La emocional. Jennifer Nassif. Bienvenida Jennifer. Muchas gracias Bertita. Entonces, que a ver, vamos a ver, ¿qué opina cada uno de ustedes? La César al respecto. Es peor la emocional. No, es peor la emocional. Oye, pero es como... Es peor la emocional. No, es la sexual. ¿Qué es mejor, que te atropella un coche o un camión? Exacto. Que te atropellen. Está horrible. No, no, bueno. No, pero ¿cuál es peor? Exacto. Emocional. Ay, no manches, yo se digo, perdón. ¿Se enamora y se te va? Exacto. No, no, o sea, ya tú me estás diciendo que tú prefieres que tu galán se enamoraba de... Tenga sexo, aunque no se enamore al revés. No, no, al revés. No, no, al revés. Que se enamore de otra persona. A ver, a ver, ¿estamos hablando de enamorarse o estamos hablando de infidelidad? Infidelidad. Porque infidelidad puede ser, uff, qué buena vieja, lo pienso, emocional. Una infidelidad emocional se refiere a que sí te enganchas emocionalmente. No a que nada más es físico. Es peor emocional. Está horrible, pero me parece peor sexual. Muchachos, cuerno es cuerno. Sí, los dos son malos. Del tamaño, de la forma y en la fórmula que es peor emocional. O sea, si tu parja te dice, sí, tuve relaciones, pero no significó nada, sería peor a que te diga, no tuve relaciones con él. Pero la amo. Tengo cosas en común. Es que yo, a lo mejor soy muy anticuada, pero para mí una relación sexual es una cosa muy cañona. Muy. Pero dice que no se enamora. Hacerte uno con una persona, me van a tachar de curso y lo que quieran, es para mí, ¿no? Para mí. Entonces, como que esté con una persona así en lo más íntimo de su cuerpo y afuera también va a involucrar emociones. Por eso, a ver, si ya está enamorado de la persona, se supone que ya tuvo relaciones sexuales con ella. No necesariamente. Es como que dice ambas cosas. Normalmente, o sea, que tienes relaciones sexuales. Porque entre más te enseñan el dulce y menos te lo comes. Y de la otra forma, pues no te van a botar. O sea, nada más fue una canita al aire, pues sí, ya. No. Están complicando la historia poniéndole. Y es que mira, puede ser que no. Son mujeres. El caso es lo que sienten. Es que creo que Jenny fue muy clara en el punto de partida. O sea, en realidad creo que aquí el asunto es que infidelidad, llámele como le llame, es cuerno. Claro. Implica engaño. Hay traición. Hay traición. Entonces, de verdad hace mucha diferencia si hay nalga de por medio, ¿no? O sea, yo creo que te atropelle quién. Sí, pero puede ser que sentimental no te enteres, Jenny. Que nunca te enteres. No, de las dos no te puedes enterar. No, pero digamos que vamos a... La otra es más fácil. A ver. Las mujeres son muy bien. Imagínense que tienen la posibilidad de escoger. ¿Ok? A ti te están diciendo, ¿qué prefieres? Que el día de mañana tu pareja tuviera sexo sin involucrarse o que no tenga sexo pero se involucre. Tantán, no le busquen más. Tantán, no le busquen más. Es muy claro. Sobre ese... A ver, sobre esos escenarios. A ver, ahora sí. Que tenga sexo. O sea, la costó solo 20 minutos. Sí, exacto. Y el enamoramiento, exacto. Es peor, yo creo que si se enamora. O menos. Entonces, esa otra pareja va a querer irse con esa otra persona y te va a dejar. Es peor el enamoramiento. ¿Quieren saber qué dicen los estudios? ¿Qué dicen los estudios? ¿Qué dicen las ciencias? A ver. ¿Qué enamorarse? Se hizo un estudio, una revista que se llama Los Archivos del Comportamiento Sexual a mucha gente, a 64 mil participantes, ¿ok? Les hicieron esta pregunta y la dividieron en el género, o sea, masculino, femenino, para saber si los hombres y las mujeres opinaban diferente. Entre masculino, más infiel. Y a ver, entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Y el resultado es, uno de los dos decidió que tener sexo sin involucrarse, que el sexo era peor que el enamoramiento. ¿Quién cree que opinó eso? Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Obvio, las mujeres. Y el hombre dijo que lo emocionaron. ¿No? No, al revés. Al revés. Al revés. Claro. Ahí les va, el 54% de los hombres opinaron que el sexo era peor que lo emocional. Yo soy yo. Y solo el 35% de las mujeres opinaron que el sexo era peor que lo emocional. Claro, porque son unos machos asquerosos que no permiten que nadie les toque a sus viejas. ¿Les dolió la verdad? ¿Les dolió la verdad? No, pero chente, o sea, entonces si es de allá para acá no duele y si es de aquí para allá. No, no, yo soy una macha asquerosa que no permite que nadie me toque a mi güey. A tu hombre. A mi hombre. A ver, si está diciendo vieja, pues vienes a las explicaciones. Una de las teorías, porque realmente a ciencia cierta no se sabe por qué, pero una de las teorías de esta opinión es por la evolución. ¿A qué voy con esto? Una mujer teniendo sexo hace unos años significaba posible embarazo. Claro. Que eso era, hoy en día ya existen anticonceptivos y demás, pero antes no existía nada para controlar. Entonces, para un hombre que su mujer fuera infiel sexualmente, no solamente era el sexo, era posible embarazo. Era sorullo en camino. Y para la mujer, o sea, para la mujer, si un hombre la llevaba a embarazar y pues él se puede hacer loco, pero si se involucra emocionalmente te puede abandonar y dejar de prohíber tus hijos, digamos. Ahí está la justificación científica. Es una teoría evolutiva. No, está bien. De sobrevivencia, de cierta manera. Entonces, para la sobrevivencia a uno le afecta más que se embarace ella y para el otro que él te abandone, porque entonces ¿quién te ayuda económicamente con los hijos? Bueno, en ese entonces a casar renuncia. Claro, pero viendo el sexo como mero placer sin consecuencias, embarazo, es diferente, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor tu marido se fue a trabajar a Nueva York y entonces ya estuvo con alguien y se regresó, ya ni se acuerda, ni se acuerda como se llama, ¿no? Lo triste sería lo otro. Y de pronto, pero me llevo increíble con Natalia, el novio ya, me llevo increíble con Natalia, me la paso divertidísimo, nos reímos, vamos al cine, jajaja, platicamos. Es peor yo creo. No, no, bueno, yo no la pensaría ni un segundo. Es lo que yo dije. Pero tú la pensaste un rato, mi René. No, es que lo pensé, te voy a decir por qué lo pensé cuando me preguntaste antes de entrar a cuadro, porque la infidelidad está cañona, por eso. Entonces dije, si no hay más que opción A o B, pues prefiero la B, que es la de que... Pero sí, sí te costó, o sea, para el hombre la idea de su mujer teniendo sexo. Sí, claro. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.